es que yo iba para donde una madrina entonces vive el carro que estaba ahí verdad pero bastante había en el carro y un talegro chacho como a mí me dicen el chacho porque era de malo con otro hermano chacho me dice vamos a ver el mascón que va a jugar los de la colonia me dijo la colonia a nicolás el equipo vengo yo y hasta me ayudaron a subirme los machetudos vengo yo y me subió hasta me ayudaron entonces eran los patrulleros en el tiempo y me dijo un patrullero cuántos años tener bodyportes me dijo y medición o decir que tener 17 horas 18 meses 17 horas 18 leo a partir está bueno este dios bueno y yo tenía como 16 años viene al rato va vamos a dar esto es para mientras la brigada dijeron va y ahí cuando a mí me agarró la mi corazón y si pero digamos y llorando pues porque como ya se pote y yo padre y madre y por qué grabó si pote medir bajo yo me acuerdo que patrulleros y en alcántara 9 que yo no quiero tardar talidad no pero ya vamos para allá me me llevaron para la brigada ahí en la brigada este habíamos ya como 1500 y yo pucho vergo talegua conocido después de la colonia vengo yo ahí le digo aún a uno que le llaman pachanga mirar pachanga le digo yo va y qué onda aquí le digo no me dijo que aquí me dice que vamos a estar de alta me dijo vino llegó un baboso que le sean que le sean para allá de mal apodo ahí dijo hay reclutas dijo si quieran digo yo los puedo sacar en el reo dijo me dan 25 pesos dios y varios allí va entonces me dice me dice un baboso mira cabrón si la rega me si te vas me dijo y ahí es tranquilo estar de alta me dijo en el desayuno me dijo si uno quiere comida te hacen un jugo de naranja con zanahoria me dijo ya no se hay usted pues porque ahí ya estaban de alta varias de la brigada no hombre y no los tienen cuatro días aquí y yo el tercer día batido llorando va y se acerco un cabrón y me dice mira recluta me dijo si seguí llorando me dijo yo te iban para ver que en delante de la gente me dijo que está lejos pues ahí agarrada de los de los vientos pues que los llevaban a todos bueno yo ya me calmeba lo bonito es cuando andaba me hizo anda una sobrina mía que andaba con un sub sargento ahí en la tercera brigada y andaba gritando el sargento Héctor Armando Herrero Ulloa si responde si contestas me dijo ya la cagaste me dijo el cabo te voy a agarrar de pila me dijo y yo no haciéndome el mudo y yo también no vais a contestar chacho que allá los vamos a tirar a chelura en chalatenango porque para allá íbamos que ellos más paniqueados pues miren miren y no les vamos para chalatenango pues era un 15 de octubre era del 80 y salimos para allá para chalatenango cuando salimos de aquí como a las 5 de la tarde allá íbamos llegando como a las 12 de la noche y más que sin desayunar ni almorzar ni cenar y todos ahí uno que se tiró del carro cuando íbamos como iban como 60 carros más tal vez para chalatenango la cuarta brigada inauguró la cuarta brigada de Santerilla ¿a inaugurarla? sí ¿qué año? en el 80 estaban cuidando a la guardia nacional entonces ¿no existía la cuarta brigada? no a inaugurarla íbamos ya estaba pero a inaugurarla íbamos ¿me entiendes? bueno viene y llegamos ya como a la una de la mañana recluta una gran columna aquí para pasar rancho las tortillitas diérame con frijolito arroz y así los temblaba la mano a varios comiendo ¿ustedes por qué tiembla la recluta? ya les voy a quitar esa gobiernan de goma decía un carro como si era así como la regla ahí pues no es que es lo del hambre nosotros pues mire para no cansarlos yo me voy a dar a los y el siguiente día pues andar marchando ajá ya los sacaron para varias para varias partes así va y los que éramos solo de San Miguel dijeron levanten la mano los que son de San Miguel éramos como 400 va y ustedes aquí dejo de ahí nosotros les hicieron la quinta compañía de la cuarta briganta era el Paraíso éramos escorpiones éramos así desde ahí son escorpiones dijeron bueno y empezamos a que los empezaron a andar marchando por todo aquello, uno, dos, tres, cuatro, dale una ayuda moral, ese recluta, aquí, ya no hay usted la ayuda moral, y ya bueno, y así, mire, doce días solo con la ropa de civil, pues marchando, marchando y todo, sí, ya no hay usted, pero para que se volvamos, viene, viene vaya a los doce días, va, dijo, llegó un capitán, va, y dijo, bueno recluta, dijo, ya los van a dar uniforme y todo, dijo, y bueno, cabal, va, uniforme y todo, ya lo dieron, va, a los cuantos días le dieron uniforme, a los doce días, ya han uniformado y todo, ya lo enseñaron a manejar el fusil, y todo pues como atenderse y todo a la hora de un, a la hora de un dechonga pues, ¿me entiendes? viene y, y los dieron al E3 casi al menos, al fusil E3, el fusil E3 lo dieron, pero en ese tiempo, yo nunca vi que pasó eso, así como en los otros cuarteles, pues que, de cinco metros le tiraban a uno el fusil, va, entonces, mire, dijeron, y si el video te está gustando, dale like, todos así los clases, mire, dijo, dijo, el recluta hijo de que bote el fusil, ya va, a ver, dijo, y viene y luego va a llevar el fusil, le dijo, y dice, pero de a cinco metros de distancia, de cinco metros de distancia, dijeron los cabos, verdad, dijeron los cabos, bueno, dijeron, dijeron los cabos, agarraron el, agarraron el fusil, y le dijo, vaya recluta, dijo, esta es su mujer, su marido, su nana, su tata, dijo, y los tiran el, el, el fusil, y los tiran el fusil, y a uno ya para caerse, pues, y dijo, los que se les cayó el fusil, les ampararon cien de pecho, yo bien me acuerdo, yo tenía dieciséis sobre diecisiete años en ese tiempo, lo bonito es, verdad, que ya quedamos en la quinta compañía, la mayoría eran de la curruncha, tal vez usted conoce la curruncha, de hecho, anoche estaba hablando alguien que se estaba comunicando de la curruncha, hey, brother, aquí estoy de la curruncha, si, la mayoría de allá eran, va, y ya todos dijo, miren, dijo, vamos a hacer una cosa todos, una noche, no, no, él dijo, el, todos los que somos de San Miguel, no los agüedemos, porque todos somos de San Miguel, decían, verdad, y cabalba, ya sacaron a los que los quedaron, primera compañía, segunda compañía, tercera compañía, cuarta compañía, quinta compañía, yo era la quinta compañía, y quedamos la mayoría, pues, de, de, de aquí a San Miguel, y bueno, y al año y medio, cazamos baja, dijo, bueno, dijo, año y medio, si, salimos a la horta y todo, ya, ya, todos con su mochila, va, todos con su, con su valija de cuero, era la valija, yo me acuerdo yo, dijo, dijo un capitán, miren, dijo, de todos los que están aquí, dijo, el que quiera, dijo, se va a hacer un batallón, dijo, que se va a llamar, a tonal, dijo, indio a tonal, se va a llamar, dijo, indio a tonal, se va a llamar, dijo, entonces, dijo, los que quieran, dijo, pertenecer, dijo, al batallón a tonal, se le va a dar, dijo, el grado de cabo, dijo, y, el grado de cabo, y 15 días de licencia, dijo, si, todos para allá, va, y yo no quería salir, viene uno que le decía, José Antonio Montesino, me dijo, pero ya acudieron, me dijo, ya vas a ver, me dijo, no jodas, si nosotros ya somos chus, que hasta acabo, no jodas, cabrón, me dijo, ¿te animó? Sí, cabrón, los 15 días, ya los presentamos, no, me dijo, ya presentándolo, pero entonces, el G3, los quitaron, los dieron M16, en casi todo, el G3, todo y todo, las boinas, color, color zapote, de medio lado, y todo, bueno, ya, vaya, dijo, y salimos, a los 4 días, salimos por la orden, en los crasquitos, jefe militares de costar, dijo, que los soldados, culanos de tal, ascienden a cabo, por ser, reservistas, ya con experiencia, y se les da el grado de cabo, dijo, y empezaron, culanos de tal, firme capital, no sé usted, pues la locura esa, que ha tirado una, grito de batalla, máximo, si le estaban dando un grado, sí, yo cada rato, me los miraba, no creía, no, si son de verdad, pues, hasta me dejé el bordecito, como todos los llevaban, pues, allá cuando ya estábamos, allí todos, había un sargento, que también había salido, con otro para ahí, había agarrado, maña, de agarrar de pila, los cabos, viene, un cabo, que les dían, chilindrina, de mal apodo, José Ala, un saludo, si me está viendo, y un beso, y viene, mire, y le pego, una pechada, pues, al cabo, José Ala, la chilindrina, y le reculó, y le dijo, mira, eso era gentío, así, mira, tan gentío, vamos a pedir los guantes, pero en aquel tiempo, se piden los guantes, yo nunca había ido, afuera, y ya le dijo, bueno, ya la hora de deporte, y todo, va, dijo, dijo, un salto, sargento, vaya, dijo, para acá, los que se quieren poner los guantes, dijo, como ahí, pues, le decían a uno, va, y usted tenía media bronca, con algún recluta, que se ponían los guantes, y ahí se miraban los huevos, va, no, y cabarme, y el sargentío, no sé cómo le hacía, y así, brincando, va, no, en vez de venir a ese chilindrino, a ver cómo le hace el mate, y le pega un gancho, así, aquí, y le raja aquí, lo tira por allá, como de aquí, donde está la lavadora, y cae el sargento, y le hace, y levantate, y le va, y vuelve, otra vez, viene el sargento, le pega un vecazo aquí, no, y así se pega, mira, le hace, con todo aquí, vecaje, y cae el sargento por allá, viene al cabo, le metieron mil de piernas, y 300 de pecho, pero, pues sí, pero, porque verga el gargento, pues, y a todos, no, mi capitán, el capitán, nosotros, se llamaba, el comandante de la compañía, Marcial Vela Ramos, no, mi capitán, es que él, él, a cada rato, a todos nosotros, los clases, los pega, pechada, y nosotros, ya somos gallos peleados, no somos cualquier mierda, así nosotros, porque es verdad, pues, no veníamos desde a sus tampas, aparte que ya habían salido del montón, con las, con las jinetas, veníamos de combatir, el cerro de Guazapa, no era, de que veníamos, de ahí nomás, del, del cerro del tigre, el huevo, bueno, y así, pues, y todo, allá, ya teníamos, casi como un año, estar en la tonal, y un, un teniente, que era de la promoción de nosotros, iba para la tercera brigada, y dijo, el chacho, vení vos, me dijo, vení vos, no, lo llamó a varios, va, y dijo, miren, hablando así, con, miren cabrones, dijo, yo voy para la tercera brigada, dijo, si quieren ir conmigo, voy para los cazadores, dijo, ahí vean, dijo, y le digo, y ya, no, hombre, yo lo piden la baja y todo, y cuánto tenía estar ahí, ya tenía un año, de estar en la tonal, un año tenía, y cabrón, mire, pedimos la baja y todo, y salimos por la orden, juramentándonos, estábamos al cero basapa, cuando cae el primer, papayazo, como de aquí al pino, y salí, como cuando hay, batalla unida, de hormigas, y salen todas, mira, al rato el otro, al rato el otro, ella dejó la, la, la juramenta, yo recuerdo que estaba un, un capitán, dijo, dijo, a una costa de nuestra vida, cuando cae el primer, me haga, y todo está temblando, no, hombre, no le gusta, huevo, está yendo para todos lados,